Episodio 2 Arrecifes En esta ocasión viajamos al estado de Baja California Sur para conocer algunos maravillosos arrecifes decorados En este video vamos a apreciar un hermoso paisaje compuesto de la naturaleza y momentos únicos Espero lo disfruten Si es así y les gusta el video suscríbanse al canal y dejen su like ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Y ya está.